Dios los bendiga, hermanos, bienvenidos a un nuevo momento con Dios. Nos corresponde ya empezar a estudiar el capítulo 2 de la segunda carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Y vamos a leer los versos del 1 al 4. Dice así, Esto pues determiné para conmigo, no ir a vos, no ir otra vez a vosotros con tristeza, porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo contristé? Y esto mismo escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes debiera gozar, confiando en vosotros todos que mi gozo es el de todos vosotros, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueses contristado, sino para que supieses cuán grande es el amor que os tengo. Es impactante la fortaleza del apóstol Pablo. Algunas veces nos enseñan que el que tiene problemas es porque está lejos de Dios, pero no. El apóstol Pablo estaba, era un gran siervo de Dios, y vaya si tenía problemas, vaya si tenía conflictos. Lo perseguían en cualquier lugar donde estaba. Lo metían preso, lo azotaron, más de una vez lo dieron por muerto de tanto que lo golpearon. Y no era porque era pecador, era un gran siervo de Dios. Yo sabía que era lo que estaba permitiendo en su vida, yo sabía por qué. Pero él se mantenía fiel, se mantenía firme. Y lo que hacía cuando estaba preso era que aprovechaba el tiempo para escribirles a los hermanos de las diferentes iglesias y animarlos, animarlos a estar pegados a Dios, animarlos a no dejarse caer en las tentaciones de las herejías y desviarse, animarlos a amarse, animarlos a tener un buen testimonio. Les dio doctrina tan firme, tan fija. Fue algo maravilloso. Y él estaba en sufrimiento. Nos dicen, no, es que el que está sufriendo, el que tiene algún problema es porque está en pecado. Eso no es lo que nos dice la palabra. ¿Y acaso Cristo no sufrió? ¿Qué pecado tenía Cristo? No tenía pecado. Y si nosotros somos sus hijos, nosotros sí tenemos pecado, pero somos cubiertos por la sangre de Cristo. Él es el que nos cubre y nos limpia de todo pecado. Pero si Él sufrió, ¿quiénes somos nosotros para no? Así que no te creas. Algunas veces puedes estar agotado, agobiado por tanta situación difícil y pensar todo es por pecado. Si es por pecado, confiesa tu pecado. Pero y si no es por pecado, simplemente alaba a Dios, adora a Dios. Vendrá el momento de la liberación. Vendrá el momento del fin. Vendrá el momento en que puedas alzar tus manos y decir, Gracias, Padre. Pero mientras no las puedas alzar, la iglesia, el cuerpo debe ayudarte. Lamentablemente muchas veces es el cuerpo el que nos termina destruyendo más. Pero hay algunos cristianos verdaderos que sí nos van a ayudar a levantar nuestras manos. Por eso Él dice aquí, no voy a llegar otra vez con ustedes con tristeza, porque si yo los pongo tristes, ¿quién me va a alegrar cuando yo esté triste? Porque no era para que le dijeran, ¡ay, qué pecador, por eso está así! Era para que oraran por Él, para que Dios tuviera misericordia, que Dios le diera fuerza, que le diera palabra para hablar frente a los tribunos cuando lo llevaban a juicio, que Él pudiera tener sabiduría, pero el pueblo tenía que estar clamando. Pero si el pueblo estaba triste también, ¿quién lo iba a animar? Y eso es lo que Él está diciendo. Aprendamos del apóstol Pablo, que aún en prisiones, aún en grandes dificultades, se mantuvo aferrado a Dios, no se soltó de Él. Es más, animó a los demás. Que no te voten diciendo que es porque estás en pecado. Simplemente aférrate a Dios. Si tienes pecado, confiésalo y Dios te va a perdonar. Porque sólo cada quien sabe si es por pecado o no. Así que si es pecado, sólo confesémonos. Arrepintámonos de Él y entreguémoselo al Señor. Dice la palabra que Él va a tomar nuestros pecados y los va a lanzar al fondo del mar y nunca más se acordará de ellos. Pero puede ser que estemos pasando pruebas, porque Dios está probando nuestro carácter. Está probando nuestra fidelidad, está probando nuestra fuerza. Así que acerquémonos más a Dios y pidámosle su fuerza, pidámosle su amor, pidámosle su bendición. Alabémoslo, alabémoslo en medio de la tormenta, en medio de la prueba. Alcemos nuestras manos. Confiemos en Él y Él hará. Esto es maravilloso. Vamos, hermanos, platiquemos con el Señor. Y si tenemos que confesar pecado, hagámoslo. Y pasemos un precioso momento con Dios, alabándolo, glorificándolo, bendiciéndolo, aún en medio de la tormenta. Vamos, Dios los bendiga. Gracias. Gracias. Gracias.